La presentación de todos los efectivos de la Policía de Río Negro que fueron afectados a la zona andina. Un total de 150, de los cuales 125 van a realizar tareas de prevención en los distintos lugares acá de la zona de Bariloche y 25 afectados a la zona del Bolsón. Primero hay un grupo exclusivo que va a estar afectado al Cerro Catedral para trabajar en los distintos sectores que tiene el cerro. En este caso para evitar situaciones inconvenientes, situaciones de accidentes y lógicamente la prevención del delito. Van a trabajar de manera diurna en el horario que esté en la apertura de todas las subidas hacia el cerro y en hora nocturna para realizar prevención nocturna también en el cerro. Y después el resto del personal va a estar afectado en distintos sectores de lo que es la zona del Circuito Chico, Comisaría Segunda, sectores donde va a confluir el turismo y también sectores no turísticos pero que también se le va a reforzar la prevención no solamente para el turístico sino para todos los ciudadanos de Bariloche. En materia de seguridad vial también hay un programa establecido a través del Departamento de Tránsito en coordinación con la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Van a estar reforzando todos los cuerpos de seguridad vial, exclusivamente la zona andina por el turismo. Y donde la Agencia Provincial de Seguridad Vial afecta a vehículos para esa colaboración y nosotros le afectamos personal a la Agencia Provincial para realizar más que nada las tareas de prevención y concientización para tratar de evitar accidentes o embotellamientos en circunstancias donde el clima afecta mucho la transitabilidad. Gracias por ver el video.